¡Bienvenido! ¡En vivo! Por el Día de las Madres, ¡bienvenido! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Vayan poniéndose el sombrero de charro! ¡Uepa! ¡La chiquita con sus odios! ¡Hola, Yubi! ¡Un placer, chicos! ¿Cómo está todo? Buenas tardes, contentísimo de estar aquí hoy, celebrando el Día de las Madres, en especial aquí a todas las que están, y a todas las del mundo. Contentísimo con lo que está pasando con nuestra carrera. A partir ya de este lunes 28, partimos hacia Veracruz, México. También estaremos en el DF por primera vez, con toda nuestra agrupación. ¡Qué bien! ¡El aplauso que se sienta! ¿Este tema es el más reciente de ustedes? Lo más reciente que tenemos, estamos estrenándolo aquí en De Extremo Extremo. Si lo lanzamos ayer en nuestras redes sociales, este tema se titula ¿Por qué me haces llorar? Hicimos una versión en vivo, y también lo pueden encontrar en nuestra segunda producción que está a la venta ya en toda la plataforma digital. Y ya vieron la respuesta de todas esas mujeres, todas esas madres, cómo lo cantaban y cómo lo disfrutaban, que es lo mejor. Para eso quisimos estrenarlo aquí en De Extremo Extremo, para ver el resultado. Tienen otro tema promocional también, ¿verdad? Sí, la vacuna, la vacuna. La vacuna está bien. Mira, que comentábamos nosotros el día pasado, lo bien realizado este video. Pienso que ha sido el mejor de todos lo que ustedes han hecho. Claro que sí, claro que sí. Me encantó, porque el tiempo va cambiando y todo. ¡Revolucionarse! Vamos, vamos evolucionando. ¡Bien realizado! Hay un dinerito ahí. ¡Qué bueno! Muchas gracias a nuestro equipo, JC Restituyo fue el director de este video. Como siempre agradecido de todo nuestro equipo de trabajo. ¡Qué bien! Bueno, agradecemos una vez más a nuestra gente de Levy Club que han estado con nosotros. Los jueves son bohemios ahí espectaculares. Gracias a Yameli y a todo el equipo. Y, por supuesto, a nuestra gente de Doric & Wine, Larry, que no nos falla. Así es, gracias. Siempre en los grandes eventos. Está con todo su equipo aquí con nosotros y se lo agradecemos de todo corazón. Vamos a poner los números. ¡Vamos! En pantalla. En pantalla de la Chiquito Timbaña ya en los próximos días parten a México. Hay un mercado muy importante si logran ganar ese mercado. Estamos trabajando para eso. Todo nuestro equipo de trabajo dando todo por el todo. También quiero decir que en el mes de septiembre, octubre, estaremos de gira por Europa y en noviembre iremos también por primera vez a Argentina. Oye, pero la cosa está buenísima. Pues vámonos para que los muchachos sigan cantando. ¿Con qué finalizamos entonces? Vamos a finalizar con este tema que está muy posicionado allá en México que se titula Una realidad que es de nuestra primera producción. Una realidad de la Chiquito Timbaña. ¡Dos seguimos! ¡Dos seguimos, señores, por esta semana! Lo hacemos con la Chiquito Timbaña.